Durante su trayectoria profesional médica, Felipe ha participado en ocho misiones internacionalistas. Sus vivencias en varios países del mundo y la satisfacción de poner en alto el nombre de Cuba, despertaron siempre el interés de escribir y recopilar algún día el quehacer de la colaboración médica cubana, un sueño que se hizo realidad. Fue una propuesta de la directora de la Unidad Central de Colaboración Médica en aquel momento. Yo había propuesto hacer una revista científica médica y ella propuso hacer un anualio de la colaboración. Un anualio recoge la historia, recoge la vida del trabajo de los colaboradores en el exterior. Para confeccionarlo se apoyó en un pequeño equipo de trabajo. Yo como editor y compilador principal, mi esposa, la licenciada María del Camengoya Orozco, que es la correctora y el diseñador, que es el diseñador Roberto Berroa, de aquí de Cienfuegos. La primera edición del anualio analizó el quehacer de 2011 y se presentó oficialmente en 2012. La publicación se realizó en blanco y negro y fue impresa en Geocuba, Cienfuegos. El ministro, el doctor Morales Ojeda, en aquel momento le causó buena impresión y propuso que para el año siguiente tenía que ser a color y en papel cromado. Y así entonces se hizo, se imprime en la gráfica palcógrafa del Palacio de las Convenciones. El anualio tiene una historia del año precedente, pero la presentación y el editorial es del año en curso. Gracias a la tecnología, Felipe trabaja desde casa. Nos llega toda la información de todos los países. Nosotros la recibimos, los eventos científicos, el encuentro con personalidades, los casos interesantes médicos, las vidas salvadas, los casos atendidos. Se publica la información, pero todas las esencias que ellos nos mandan son publicadas. En cada edición se imprimen más de 1.500 ejemplares y su entrega se realiza por designación. Los anuales se presentan en la reunión de los jefes de Misiones Médicas, que es anual, en la reunión de embajadores de Cuba en el exterior, que es anual. Se les da copia suficiente para que lleven a los países donde ellos trabajan. Se reparten todos los institutos cubanos, se reparten a todas las embajadas de Cuba en La Habana, a todas las delegaciones que visitan el Ministerio de Salud Pública. Nuestro comandante en jefe conoció de la existencia del anuario. Todos los años se le hacía llegar y se sigue haciendo llegar a nuestro presidente. Hoy, el Cienfoguero trabaja en la novena edición de los anuarios. Esta resume la labor de 2019, publicación que no se presentó en mayo por la actual crisis sanitaria, pero que debe estar lista para el mes de julio. A su vez, propuso realizar este año un número especial sobre la labor humanista de las brigadas médicas del contingente Henry Riff en su combate contra la COVID-19 en más de 25 países. Tengo una insatisfacción en estos momentos, que bueno, estoy en la retaguardia. Yo estuve en la vanguardia cuando el ébola, ahora estoy en la retaguardia con la COVID, pero bueno, estoy para escribirla. Me siento muy contento profesionalmente, muy satisfecho de lograr que cada año la historia de la colaboración pueda ser dicha, pueda ser puesta en blanco y negro en el papel. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.